No te vayas, que sin tus caricias, ¿para qué la vida? ¿Para qué cantar? Si bien sabes... ¡Déjeme matar este asesino! ¡Tiene que pagar la muerte del hijo! ¡Déjeme! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué pasa, doctor? ¿Don Clemente está bien? Sí, 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 el señor Soriano está muy bien, no le pasó nada. Pero esa mujer... Todo está bajo control, señora. Ahora, si me lo permite, voy a regresar a ver al paciente. Sí, sí, doctor. Vaya. Entonces, ¿Luz se fue de la casa? Sí. Tuvimos una pelea muy fuerte y se fue. ¿Una pelea? Por Pablo. Hablé con él y le dije que Luz es su media hermana. Sí, lo sé, él me lo comentó. Me dijo que le dijiste que se alejara de ella. Así es. Pero Luz aún no sabe la verdad y yo ahora me echa la culpa de que Pablo haya terminado su amistad con ella. Mi hija me odia. Si le dijeras la verdad, todo cambiaría. Y ni Luz ni tú estarían sufriendo. ¿Para qué se lo digo? ¿Para que me odie más? No, mechor. Eso nunca. Gloria y yo pasé por ese mismo dolor. Y comprendí que nuestros hijos merecen saber la verdad. Luz merece saber que me echa la su madre. Climente. Qué desgracia más grande. Qué dolor. Pero tú siempre has sido un hombre fuerte. Me has ayudado tanto que... Que Dios no te va a dejar solo. Todos te necesitamos, Climente. Todos. Descansa, don Climente. Descansa. Tiene que reponerse. Si supiera cuánto afecto le tengo. Aunque estemos en bandos diferentes y... A pesar de las cosas terribles que ha hecho... Usted ha sabido ganarse el cariño de los demás. O por lo menos... Supo ganarse el mío. Ojalá pudiera escucharme, don Clemente. Ojalá pudiera escuchar... Cuánto lo quiero. ¿Y en dónde estaba cuando escuchó los disparos? Bajando las escaleras. ¿Estás segura? Sí. Bien. ¿Y a usted no le sorprendió... Que su esposo le engañara... Con la mujer de su padre? No. Él podía engañarme con cualquiera. ¿Y a usted no le importaba? No. Nuestro matrimonio siempre fue una farsa. Algo con lo que yo quería terminar. ¿Y le parece que la muerte es la solución? No, señor. Yo no he matado a nadie. Ni siquiera lo he pensado. Nadie dijo eso, señorita Soriano. Yo acababa de contratar a un abogado para que me divorciara porque no soportaba a mi marido. Además, yo ya lo había visto besándose con Karina. Mi hermana y yo los vimos en un restaurante. ¿Su hermana Diana? No, mi hermana Isabel. ¿Y usted se lo dijo a su padre? No. ¿No? No, porque sabía que no me iba a creer. Está ciego por esa mujer y ella sabe envolverlo con sus mentiras. Bueno, si ya no tiene más preguntas, tengo muchas cosas que hacer. No, ya no tengo más preguntas en este momento. Pero manténgase localizable. Tal vez la llamemos nuevamente. Con permiso. Manténgame informado del curso de la averiguación, teniente. Claro. Evidentemente, Isabela Soriano nos está mintiendo. Se veía muy nerviosa. Demasiado, diría yo. Esa contradicción entre la declaración de Isabela y la de su hermana Carolina es muy reveladora. Dígame una cosa, teniente. ¿Usted cree que la asesina sea Carolina Soriano? El que estaba en esa cama con la señora era su marido. Ella dice que no le importaba, pero quién sabe si sea cierto. Es cierto. Por lo que he averiguado, ni siquiera dormían juntos. No, yo no creo que ella sea la asesina. Además, ya no estoy tan convencido de que este haya sido un crimen pasional. Ahí hay algo más. ¿Qué? No sé. Pero hay algo más. Entonces, ¿usted cree que fue Isabela? Me sigue pareciendo imposible que en un lapso de tiempo tan corto y en una distancia tan pequeña, Isabela Soriano no haya podido ver al criminal. ¿Y si lo vio y lo está encubriendo? A lo mejor no se está diciendo la verdad. A lo mejor es cierto que no vio a nadie. Y si es así, solo quiere decirle una cosa. ¿Qué, teniente? ¿Qué fue Isabela la que disparó? Si sigo tomando tanto café, me va a dar gastritis. No te preocupes, que ya seremos dos. ¡Uh, qué alivio! Oye, en la delegación me dijeron que estuviera pendiente que me volverían a llamar. Me dijeron lo mismo, pero la verdad no tengo ganas de volver por allá. ¿Tan mal te fue? Ay, no sé. Sentí un enseñamiento especial del teniente en mi contra. ¿Pero por qué sigue a enseñar contigo? Bueno, pues sospechará de mí, ¿no? Ay, amor, tengo miedo. ¿De qué? No sé, tengo miedo, tengo mucho miedo. Abrázame. Bueno, les pedí que vinieran porque les tengo que decir algo muy importante. Carolina, antes de que sigas, perdón, quiero informarte que ya no trabajo aquí. ¿Cómo que ya no trabajas aquí? Karina me corrió hace unos días. Pues olvídate de eso. Aquí nadie te ha corrido y tú sigues trabajando con nosotros como siempre. ¿En serio? Sí, claro. Tú no sabes lo que significa recuperar mi empleo. Supongo que ya se enteraron de lo que pasó en mi familia. Sí, ha sido un superescándalo. Y qué mala onda porque eso nos afecta mucho. Vamos a perder muchos clientes. Pues no lo sé, yo voy a hablar con ellos. Por lo pronto, que todo siga como siempre y que nuestros clientes vean que seguimos cumpliendo. Así que a trabajar y a echarle muchas ganas. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para él a luz perpetua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que descanse en paz. Amén. ¿Qué haces aquí, asesina? Lárgate. Nada más vienes a burlarte de mi hijo en su funeral. ¡Lárgate! ¡Vete, maldita, vete! ¡Tú eres la culpable! ¡Tú eres la... ¡Tú eres la culpable! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vas a trabajar en una hacienda? No. No, no voy a ninguna hacienda. ¿A una competencia? No, Pili. ¿Entonces? Consuelo, por favor, ¿por qué no te sientes? Me pones nervioso, estando parada ahí. Sí. Hijas, ¿se acuerdan que yo les tenía que decir algo muy importante? Si prefieres que me vaya, ¿sí puedes hablar con libertad y decir lo que tú quieras? No, quédate. ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Qué es lo que pasa, papá? Jimena, Pili. Ustedes saben que son mis dos grandes cariños. Ustedes saben que su madre y yo fuimos con la juez para solicitar el divorcio. Porque esas cosas solo las puede decidir un juez. Y la juez decidió darnos ese divorcio. ¿Y no se pueden arrepentir? Jimena, mija, no... No compliques malas cosas. Sabes muy bien que eso es imposible. Jimena, ven, ven, mi amor. Bueno, pues, al divorciarnos, la juez también decidió otras cosas. Cosas que... Pues, aunque no nos gusten, hay que acatar y obedecer. Es la ley y la ley hay que respetarla. ¿Por qué lloras, papá? Todo va a seguir igual que antes. Jimena, tú y yo aquí en la casa, como siempre. No, mija. Las cosas ya no van a ser como antes, hija. De hoy en adelante van a vivir con su madre y... Ella se va a encargar de cuidarlas. No, papi. Sí, mija. Esa fue la decisión y hay que obedecerle. ¿Por qué? Su madre y yo lo hemos platicado y... Y lo mejor es que me vaya de la casa. Y que ella se quede con ustedes. No, papá, no. Sí, mija, sí. Yo tampoco quiero eso, papá. Tampoco lo quiero. Pero tienes que aceptarlo. Todos tenemos que aceptarlo. Acércate, por favor, Consuelo. Su madre les va a cuidar tanto... como las he cuidado yo. Y les va a querer mucho. Muchísimo. Y no les va a faltar nada y... Y yo les voy a ver todos en los días. Todos los días voy a pasar por aquí y les voy a dar un beso. No, papá. Yo no quiero que te vayas. Bueno, ya me tengo que... Compórtense muy bien, ¿eh? Y le hacen caso a su mamá y la bebés. Y la quieren mucho. Sobre todo, Tupil. Tienes que querer mucho a tu madre. Bueno, abrázala y dale un beso. No, abrázala, mija. Es tu madre. Tienes que quererla. Bueno, chiquita. Ay, mi hija. Bueno, te toca a ti. Dale un abrazo a ti, mona. Ándale, chiquita. Me tengo que ir. Te quiero mucho, papá. Y a ti también te quiero mucho. Cuídales mucho, Consuelo. No te preocupes, Víctor. Y, ¿sabes? Eres el mejor padre del mundo. Que Dios te bendiga, hija. Y a ti también, hija. Y, por favor, quédense ahí. No se vayan a mover. No me lo hagan más difícil. No quiero que se pare. ¿De verdad te vas a ir? No te pares, hija. No, papá, no. Quédate con tu madre, hija. Suerte, Consuelo. Doctor. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo sigue mi papá? Mejor. Está perfectamente consciente, pero su estado sigue siendo delicado. La inflamación ya está cediendo. Más tarde van a pasar por él para llevarlo a que le realicen una tomografía. ¿Y podemos verlo? ¿Podemos hablar con él? Sí, 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 pero una a la vez, por favor. Y sin forzarlo mucho. Gracias. ¿Cómo te sientes? Mi nieto. Cada día más grande. El doctor Ancona nos dijo que vas muy bien. Y seguro que muy pronto vas a regresar a la casa, papá. Oye, ¿no crees que te caería muy bien una temporada en la hacienda? ¿Y tu hermana? Carolina está afuera, papá. Se muere por verte. La productora. Papá, por favor. No te preocupes por eso ahorita. Ya lo enterraron. Karina. Está en coma, papá. ¿Ya saben algo? No, siguen investigando, papá. Ay, sospechoso. ¿Yo de quién sospechoso? Ay, papá. ¿Quién es el asesino de Ana? ¿Quién es el asesino de Ana? ¿Quién es el asesino de Ana? Si quieres ahora, niña amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti. Pero si te marchas, que esta noche negra me convierta en piedra.